Piquete golero, no, esperate un momentico porque ya que el 9 de febrero de 1961 se jugó el último juego de pelota profesional en Cuba, o sea que ahí mataron el béisbol profesional cubano, y ahora que ellos anunciaron que se murió la pelota y todo el deporte cubano en general, vamos a recordar los dos videos que yo le hice de la pelota profesional antes de Barbatruco. Este es el video más completo, el documental más completo de la pelota cubana antes del desastre. Disfrútalo. Vamos a pararnos en el cajón de bateo que hoy pichea la historia, a ver si le metemos un honrón a la ignorancia y recorremos las cuatro bases de la pelota cubana. Estos son, no toda la historia, pero sí unos apuntes para conocer el béisbol cubano. Comenzamos por el principio. Primer inning, Esteban Bellán. Nos remontamos al siglo XIX, a la década de 1860. Por esta fecha, ya los cubanos andaban verdes con España. Una de las maneras de mostrar nuestra rebeldía fue a través del béisbol. Jugando pelota. El primero de octubre de 1868, pocos días antes de iniciar la guerra de independencia, el capitán general Francisco de Lerzundi prohibió los juegos de pelota en la isla por ser, y cito textualmente, un juego anti-español y de tendencia insurreccional contrario al idioma y que propicia el desamor a España. Así las cosas. Mientras tanto, un cubano, Esteban Bellán, llega a Estados Unidos y en Nueva York, el béisbol está causando sensación. Esteban se mete en un equipo de pelota como parte del colegio St. John's College. Vaya pronunciación, cógelo pronunciación. Wow, wow, wow. Seguimos. Inicia su trayectoria en el equipo Ross Hill como catcher y primer bate, según una crónica del New York Times del 18 de junio de 1868. Después, Esteban Bellán juega una temporada con el equipo Unions de Morrizania. En 1869 integra el equipo Unions de Lassimburgo. En 1871 se abre una liga profesional, la Asociación Nacional de Jugadores de Béisbol Profesionales, el antecedente de lo que luego serían las grandes ligas. El Union de Lassimburgo, donde jugaba Bellán, se cambia el nombre y se convierte en los Troy Haymakers, salta del béisbol aficionado al béisbol profesional. Es gracias a esto que Esteban Bellán pasa a la historia como el primer pelotero de origen latinoamericano que se vuelve profesional en los Estados Unidos. Un cubano. Con los Troy Haymakers se mantuvo hasta 1872. En 1873, Bellán juega su última temporada en la Asociación Nacional. En tres temporadas jugó 60 juegos, batió para 2'52 y anotó 52 carreras. Pero el aporte de Esteban Bellán no se limitó a su participación en el béisbol norteamericano. Bellán también es uno de los pioneros del béisbol cubano en la isla. Fue uno de los jugadores del primer juego oficial de béisbol celebrado en el Palmar de Junco, en Matanzas. El 27 de diciembre de 1874, entre matanceros y habaneros. Dicho sea de paso, el Palmar de Junco es el estadio de pelota en activo más antiguo del mundo. Bueno, en este juego, Bellán fue el catcher, batea a tres cuadrangulares. Al final los matanceros, miran, no se me pongan bravitos, pero ganamos los habaneros 51 carreras a 9. ¡Tremendo palo! Bueno, seguimos. Esteban Bellán sigue contribuyendo al crecimiento del béisbol cubano. Forma parte del primer torneo organizado de pelota en Cuba, el 29 de diciembre de 1878, el Championship de Béisbol de Cuba. Ahí Bellán participa como capitán y se corona campeón del torneo. Su última aparición como pelotero fue registrada en 1883 como jugador del Havana, pero también como umpire al dirigir el juego inaugural entre el Almendares y el Caridad. Vamos ahora para el segundo inning. La Liga Cubana de Béisbol surgió el 29 de diciembre de 1878, en lo que actualmente es el Parque Tulipán en La Habana. Se jugó el primer torneo organizado de béisbol en Cuba. Miren, un detalle fascinante. Apenas habían pasado un mes y 7 días del nacimiento de José Francisco Martí Sayas Bazán, hijo de nuestro Martí y de Carmen Sayas Bazán. Y te digo más, la casa del matrimonio Martí Sayas Bazán estaba a solo unas cuadras de donde se celebró el inicio de la Liga Cubana Profesional de Béisbol. Bueno, sobre Martí y la pelota hablaremos en otro inning. Los equipos que componían este torneo fueron el Havana, Almendares y Matanzas. Entre el Havana y el Almendares surgiría una rivalidad histórica sin precedentes en la historia deportiva cubana. Esta Liga Cubana destacaría por ser una de las primeras organizadas en el Caribe. Destacaría también por reclutar lo mejor del béisbol en su momento. Pero no solo peloteros cubanos, también peloteros de otros países. Además, su reglamento, a diferencia de las grandes ligas en Estados Unidos, no contemplaba la segregación racial. O sea, que peloteros blancos y negros jugaban juntos sin discriminación. La calidad de estos equipos, señores, era tal que durante los entrenamientos primaverales, los equipos de grandes ligas norteamericanos viajaban a Cuba para topar con ellos. Uno de los casos más relevantes fue el enfrentamiento entre el Almendares y los Rojos de Cincinnati el 15 de noviembre de 1908. El pitcher José de la Caridad Méndez, conocido como el Diamante Negro, lo que le metió fue alcohol a los Yuma. Solo le pudieron batear un hit. Un hit. Según cuentan, el manager gringo se quedó tan impresionado que dijo, si me lo pintan de blanco, me lo llevo. Todo esto por el fenómeno de la segregación racial en Estados Unidos. Hasta 1961, varios serían los equipos que formarían parte de esta liga. Los equipos históricos eran Havana, Almendares, Marianao, Cienfuegos. También participarían las franquicias de Villaclara, Matanzas y Carmelita de Fe. El 24 de mayo de 1935 fue celebrado en los Estados Unidos el primer juego de grandes ligas con luz artificial. Dos años más tarde, el 21 de diciembre de 1937, fue el primer juego nocturno en la historia del béisbol cubano. Moraleja, fuimos también el primer país latinoamericano en jugar pelotas de noche bajo las estrellas. A ver, la rivalidad entre la Habana y el Almendares era tan fuerte que las familias se dividían entre los fanáticos de un equipo y los fanáticos del otro discutían, se dejaban de hablar en las temporadas de partidos de... Tú sabes, aquello era la pasión al rojo vivo. Bueno, seguimos. Finalmente, la Liga Profesional de Béisbol Cubana sería cancelada en 1961 con el proceso de nacionalización de los mataperros, donde el profesionalismo fue erradicado en su totalidad. El público, amante de la pelota, cogió un encabronamiento y una decepción enorme. De hecho, en las primeras dos series nacionales, movilizaron a estudiantes de secundaria para vender entradas en los estadios porque la asistencia era muy, pero que muy baja. Terrible. Tercer inning. La Serie del Caribe. Sí, amigos míos, el torneo que reúne a los equipos ganadores de las Ligas Invernales de Venezuela, México, República Dominicana y Puerto Rico tuvo su origen en Cuba. Señores, en la perla del Caribe, otrora, cubita, la bella. En 1949 fue celebrada la primera serie del Caribe donde los locales, los Alacranes del Almendares, resultarían campeones. De 1949 hasta 1960, los equipos cubanos quedarían como campeones siete veces. Siete veces. Estamos hablando de equipos como los Alacranes del Almendares, Leones de La Habana, Tigres de Marianao, Elefantes de Cienfuegos. Sin embargo, Cuba, después de los mataperros del 59, se pasaría 54 años sin participar en la Serie del Caribe hasta 2014, donde Pinar de Río resultaría ganador en Puerto Rico. Eso fue lo último respetable que hicieron. No Pinar de Río, sino la pelota del régimen. Ahora, les cuento algo más. Otro detalle. La salida de Cuba por la suspensión del deporte profesional provocó que la edición de esa Serie del Caribe en el año 1961 no pudiera ser celebrada. Eso para que ustedes vean la importancia y el prestigio de Cuba en el béisbol. Cuarto inning. Vamos allá, los Cuban Sugar Kings, conocidos también como los Reyes del Azúcar. Esta tal vez haya sido la franquicia más poderosa del profesionalismo cubano en Estados Unidos. Afiliados a los Rojos de Cincinnati, los Sugar Kings jugaban a nivel de triple A en las ligas menores de Estados Unidos. O sea, a solo un pasito de las grandes ligas. Su eslogan era, un paso más y llegamos. En el Gran Estadio del Cerro, hoy latinoamericano, jugaron en la Liga Internacional desde 1954 hasta 1960. Luego de un trayecto regular en sus primeras cinco temporadas, los Sugar Kings llegaron a disputar en 1960 lo que era conocido como la pequeña Serie Mundial. O sea, luego de las grandes ligas, la Liga Internacional era la competición de béisbol más fuerte del momento. Pues, los Sugar Kings ganarían la pequeña Serie Mundial en siete juegos frente al equipo norteamericano, los Minneapolis Miller. Al decretarse la nacionalización en Cuba, la franquicia se desintegró, desapareciendo así uno de los íconos del béisbol cubano en tierra extranjera. ¡Quinto inning! Vamos para el quinto inning, Miguel Ángel González. Miguel Ángel González, uno de los cubanos que más prestigio le otorgó al béisbol cubano. Debutó en el béisbol profesional con el Carmelita de Fe en 1910 y luego pasaría al Club Habana. Como miembro del Club Habana, durante una gira en 1912 por Estados Unidos, lo invitaron a los entrenamientos de los Rojos de Cincinnati junto a los cubanos Rafael Almeida y Armando Marsanz, el tipo de chocolate bola ahí. Ahí se pasó 17 años en las grandes ligas. Mike González, como le decían en Estados Unidos, fue catcher y primera base. Mike jugó con los equipos Rojos de Cincinnati, los Gigantes de Nueva York y con los Chicago Cubs, donde participó en 1929 en la Serie Mundial contra los Atléticos de Filadelfia. Cuando se retiró como pelotero activo, su capacidad organizativa y táctica fue apreciada por los Rojos de Cincinnati y Mike fue contratado como coach, rol en el que estuvo durante varios años. Esto quiere decir que fue el primer cubano y latinoamericano en ser manager de un equipo de la MLB de las Grandes Ligas. En 1938, ante el despido del manager de los Cardenales de San Luis, Mike dirigió al equipo en sus últimos 16 juegos con un balance de 8 ganados y 8 perdidos. Pero no solo su trayectoria en la MLB sería relevante, no. En el campeonato nacional en Cuba, conquistaría, dirigiendo al equipo Habana, 13 títulos. Tócase, la mayor en la historia de un manager en la historia cubana del béisbol. Increíble señores, Mike González. Bueno amigos míos, hemos llegado al intermedio de este juego de pelota con la historia. Vamos allá, nos quedamos por el sexto inning. Vamos, Adolfo Luque, pitcher tipo monstruo, Adolfo Luque. Primer cubano en formar parte de un equipo ganador de una serie mundial apodado Papa Montero y Habana. Su tránsito en Estados Unidos fue en 1914 con los Bravos de Boston. Luego pasaría a los Reds de Cincinnati, donde jugaría por 12 temporadas. En 1919 participaría en una serie mundial con los Reds, siendo el primer latinoamericano en participar en una serie mundial. Con 27 juegos ganados en 1923, Adolfo Luque es el pitcher latinoamericano con más victorias alcanzadas para una temporada en toda la historia de las grandes ligas. Cuando jugaba con los Gigantes de Nueva York, volvió a participar en una serie mundial en 1933 y se convirtió en el primer pitcher no nacido en Estados Unidos. Y se convirtió en ganar un juego de series mundial. Es un récord tras otro este hombre y es cubano. Séptimo inning, Willy Miranda, Willy Miranda, Willy. Uno de los peloteros más sensacionales de la historia del béisbol cubano. Varios ex peloteros y el mítico manager Tom Lasorda lo consideran como el mejor short top que ha jugado en grandes ligas. Willy fue jugador del Almendares por 12 años. Inició en la liga americana en 1951 con los senadores de Washington. Luego pasaría por los Medias Blancas de Chicago, Carmelitas de San Luis, Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore. El tipo era un showman atrapando pelotas, disparaba eso de una manera súper creativa, tremendo estilo. La gente llenaba los estadios solo para verlo jugar. Willy también pasaría la historia por ser un tipo muy carismático. Además, escuchen esto, abandona Cuba en el 60, luego se retira de la pelota. Y en 1976, Willy Miranda trabajaba para una empresa de herramientas industriales. Bueno, se produjo un incendio en el taller de máquinas, las llamas altísimas, fuego, calor. Y Miranda se lanzó al fuego para rescatar al propietario. Por este hecho, sería nombrado bombero, honorario de la ciudad de Baltimore y premio civil distinguido. Pero hay más. Durante los sucesos del Mariel en 1980, Willy renunció a su trabajo de construcción y pidió prestados 8.000 dólares para alquilar un barco de pesca. Barco con el cual rescató a 22 cubanos de la isla cárcel. Y de regreso a Estados Unidos, casi se hunden. Tuvieron que ser rescatados por los guardacostas norteamericanos. Al final le cambió la vida a 22 personas. Tronco de pelotero y magnífico ser humano, Willy. Octavo inning. Por este es Miñoso. Miñoso, uno de los peloteros más entrañables de la historia del béisbol cubano. De familia pobre, trabajó cortando caña. Luego se traslada a Estados Unidos a probar suerte con el béisbol. Su debut en Grandes Ligas sería con los indios de Cleveland el 19 de abril de 1949. Miñoso fue el primer latino y cubano negro en jugar en Grandes Ligas. Así como integrar la nómina de un juego de estrellas durante tres años consecutivos. Con los White Sox ganaría tres veces el guante de oro. Lideró en varias oportunidades la Liga Americana en robos de bases y triples. Desconectado con los Medias Blancas sería el primer pelotero de su historia en llegar a los 100 jomrones. En la Liga Cubana su equipo fue siempre los Tigres de Marianao. Miñoso también es conocido por haber conectado el honrón más largo que se haya dado en el Gran Estadio del Cerro. Un batazo de más de 500 pies. O sea, 152,4 metros. O sea, un batazo de una cuadra y media. Enrique Jorrín y la Orquesta América le dedicarían un cha-cha-cha llamado Miñoso al bate. Parte de la letra decía, cuando Miñoso batea de verdad, la bola baila. Cha-cha-cha. Miembro del Salón de la Fama del Caribe, del Salón de la Fama del Béisbol Cubano en Miami, México, Cuba, los White Sox de Chicago. Y por último, inmortalizado en el Museo Copperstone el año pasado. El número 9, que era su número en los White Sox, fue retirado. Y en 2004 fue develada una estatua en su honor. Noveno inning. Vamos a ver aquí a varios cubanos que están en el Salón de la Fama de Copperstone. Para empezar, Cuba es el país después de Estados Unidos con más peloteros en el Salón de la Fama del Béisbol. El primero en ingresar fue Martín Diigo, conocido como el inmortal o el maestro. Diigo es catalogado como el pelotero más completo de la historia del béisbol cubano, integrante de 5 Salones de la Fama. Diigo, jugaba todas las posiciones, incluida la de Pitcher. Otro cubano, José de la Caridad Méndez, conocido como el Diamante Negro, brilló como Pitcher en las grandes ligas de Estados Unidos con un récord de 83 juegos ganados y 31 juegos perdidos. Pero además su talento y el perfecto dominio del inglés que tenía, hicieron que dirigiera a los Royals de Kansas City, en la conocida como la Serie Mundial Negra, donde su equipo resultaría ganador. Una leyenda José de la Caridad. Otro cubano, Cristóbal Torrientes. Su inicio como profesional fue en el Club Cienfuegos y el Habana, y en las grandes ligas con el Cuban Stars y el American Hand. Uh, Torrientes, según el propio Diigo, era el centerfield más defensivo del béisbol cubano. Además, mira, con tremenda fuerza al bate similar al honronero Baby Ruth. El público lo bautizó como el bambino cubano. Pero de hecho, con Baby Ruth hay una anécdota fascinante. En 1920, Ruth y Torrientes tuvieron unos juegos de exhibición en Cuba. Bien, 6 de noviembre de 1920, Ruth se fue en blanco, tres veces al bate. ¡Fuácata! Mientras Torrientes, el bambino cubano, metió tres honrones. Y uno de esos tres honrones se lo metió al propio Baby Ruth, que también era un gran pitcher. ¡Oh! ¡Ah! Fascinante. Seguimos. Tani Pérez, segundo cubano incorporado al Salón de la Fama en el año 2000, integrante de los Reds de Cincinnati, cuarto bate del equipo. En las series mundiales de 1975 y 1976, sus aportes ofensivos fueron determinantes para la victoria de los Reds. Tani fue siete veces elegido para integrar el juego de las estrellas. En un juego celebrado en 1967, en el inning número 15, el juego más largo de la historia, un honrón suyo le daría la victoria a la Liga Nacional y sería declarado jugador más valioso de ese encuentro. ¡Wow! Otro cubano, Alex Pompes, inmortalizado en 2006 gracias al Comité Especial de las Ligas Negras. Alejandro Pompes fue un empresario que llegó a ocupar la vicepresidencia de la Liga Nacional Negra, dueño del Cuban Stars y posteriormente de los New York Cubans. También protagonizó la organización de las series mundiales de las Ligas Negras. Oye, grandes cubanos, lo mismo como peloteros que como empresarios. Seguimos, un comentarista, Rafael Felos Ramírez, conocido como la voz oficial de los Miami Marlins. Este comentarista cubano inmortalizaría con su voz momentos épicos del béisbol. Por sus contribuciones a la narración deportiva, el orgullo de Bayamo, como también era conocido, integró el Salón de la Fama en el año 2001. Orestes Miñoso también está en el Salón de la Fama desde el año pasado. Tony Oliva, pelotero pinareño que militó en los Twins de Minnesota. En 1964 fue elegido novato del año, ganador de un guante de oro. Pero integró ocho veces el Juego de las Estrellas, además de ser campeón de bateo de la Liga Americana en tres ocasiones y ser líder en hits en cinco oportunidades. El número seis con que jugó en los Twins fue retirado en honor a su trayectoria. Ay, amigos míos, hasta aquí toda esta gloria, toda esta historia se la robó el FIFA y el Inder. Y la Federación Cubana de Béisbol, con su muela del deporte revolucionario, que al final ha terminado con miles de deportistas y peloteros cubanos en la más absoluta miseria. No solo politizaron la pelota, humillaron y maltrataron a peloteros de élite, como el Duque y como tantos otros. Así que nada, un abrazo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!